Que hoy habita en mi corazón En Playback, en programas como este Nos gusta que vengan a tocar en vivo Porque la gente lo percibe, lo siente en vivo Vamos a continuar Y esto se llama Ese Loco, soy yo Esto va Con todo nuestro amor y cariño A la gente de todo Monterrey En especial De San Pedro Garza García Eso que fue la onda con nosotros Gracias San Pedro Ese que te llama A las seis de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Que te dice Que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Todo sin nada Ese que sueña Una canción Para bendarte el corazón Todo sin nada Ese loco, soy yo Ese loco, soy yo Y nadie como tú Me habías lechado así Me habías pegado aquí Y el corazón con la mirada Y el corazón con el corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Nadie te amará Como te amo, Dios Con este lobo, amor No a nadie clavará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Yo, solo yo, solo yo, amor Por estar entre tus brazos Es el lobo que sigue tus brazos Es el que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Solo yo, como dice San Pedro, fuerte Y ese, ¿por qué? Venga, ¿por qué? Porque nadie como tú me había acechado a mí Me había acechado a mí ¿En dónde? Directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Nadie te amará Nadie te amará Como te amo, Dios Con este lobo, amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Que soy de ese grito, San Pedro Que soy de ese grito, San Pedro Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero ¡Suscríbete al canal!